¿Cómo es la vida de Danilo? ¿Cuál es la dificultad que tiene? Danilo es un nene que es albino y tiene istamu acompañado con miopía. Y pasa que lo que él hay que hacerle es un tratamiento, porque el istamu que tiene no lo deja focalizar y entonces entorpece su andar, le dificulta para estudiar. Esta condición que vos decís está asociada con el albinismo. Sí, sí. Todos los chiquitos albinos tienen este problema de istamu. Algunos más, otros menos. Y bueno, a Danilo cada vez le va aumentando más la miopía también, acompañado con el istamu que tiene. ¿Y de qué consta este tratamiento que se tiene que hacer para poder vivir, bueno, tener una mejor calidad de vida? Y a Danilo hay que hacerle un tratamiento que es estimulación visual, porque él le tiene que enseñar al ojo a que focalice. Es como decir, mantener un poco fijación. El istamu que tiene al estar nervioso le aumenta y va cada vez peor. Cuando él está más tranquilo se le merma al istamu, pero hay veces, mayormente en la escuela, cuando tiene alguna prueba o alguna... Él ahora está en quinto grado. Entonces ahí se nota más cuando tiene que leer o tiene que hacer algo de la escuela. Claro. ¿Y de qué consta, decíamos, el tratamiento? ¿Cómo es ese? ¿Un láser? ¿Cómo sería? No, él lo que van a hacer ahora, acompañado con el tratamiento, necesita una videolupa, que es para que él pueda ponerle el contraste amarillo y agrandar las letras para que él pueda leer. Porque últimamente nosotros estamos, siempre desde que empezó jardín en la escuela, estamos haciendo hojas amarillas y haciéndolo en el ring bomb. Claro. Después tiene que usar unos lentes con el filtro que ellos necesitan, más el aumento. Bueno, y Azucena, ¿qué es lo que están necesitando ustedes? Lo que nosotros estamos necesitando ahora en estos momentos son 34.000 pesos, que eso es el tratamiento va entre dos, cuatro o seis sesiones, que tengo que llevarlo yo a Buenos Aires, más acompañado de los elementos que él necesita, que sería la videolupa, más los dos pares de lente y un telescópico. El telescópico para que él pueda leer hacia el pizarrón o leer a una distancia más o menos que esté sentado él al pizarrón y no tener que hacer el cartoncito y ponérselo al lado. O sea, ya se empiece a adaptar como otros chicos. Claro. Y, Azucena, imagino que si ustedes están pidiendo ayuda es porque no hay obra social que cubra esto. No, no, los chiquitos estos albinos no tienen obra social. No, 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 los chiquitos estos albinos no tienen obra social.